Bueno mundo fit, hoy vamos a hablar sobre la lecarnitina, en algunas ocasiones me han preguntado mi opinión sobre como tal este suplemento y les voy a empezar a explicar desglosadamente por diferentes vías. Una, les voy a explicar qué es, dos, cómo funciona, tres, les voy a mostrar algunos estudios de evidencia científica y cuatro, para qué sirve. Bueno, entonces como tal la lecarnitina es un compuesto que nace a través de la síntesis de dos aminoácidos esenciales, la lisina y la metionina, es decir, estas dos moléculas se sintetizan y forman la lecarnitina. Como tal la lecarnitina interviene en el proceso oxidativo de grasa. Cuando el ácido graso se moviliza y va hacia la célula, tiene que ingresar a la mitocondria, porque es en la mitocondria donde el ácido graso se transforma para posteriormente convertirse en ATP. Cuando el ácido graso llega hacia la célula, no puede ingresar solo a la mitocondria, y es ahí donde interviene como tal la lecarnitina. La lecarnitina sí puede pasar a la mitocondria, entonces lo que hace es que se une como tal al ácido graso, lo ingresa a la mitocondria, se despega y deja el ácido graso ahí para que sea transformado en ATP. En pocas palabras, la lecarnitina sí interviene en el proceso oxidativo de grasas. La cuestión es que el cuerpo sintetiza la cantidad necesaria de lecarnitina a través de los alimentos, especialmente si tenemos una dieta con muy buenas fuentes de proteína. La carne, por ejemplo, es una muy buena fuente de carnitina. Entonces, si tenemos una adecuada alimentación con un aporte adecuado de proteína, no vamos a tener deficiencia de lecarnitina. Y ahí es donde la suplementación con lecarnitina termina siendo ineficiente, y te voy a explicar por qué. Cuando el ácido graso se moviliza y llega hacia la célula, tiene que ingresar a la mitocondria para poder transformarse en ATP. Ya habíamos quedado en eso. Para que pueda ingresar ese ácido graso a la mitocondria, la lecarnitina se tiene que unir al ácido graso. Para que esa lecarnitina se una al ácido graso, participa una enzima que se llama carnitina palmitoyl transferase. Cuando ya... Es un nombre técnico, pero sí se llama la enzima. Cuando ya ese ácido graso se une gracias a esa enzima, necesita de otra enzima que es como un transportador que va a movilizar y que va a ingresar ese ácido graso hacia la mitocondria. Y ese transportador se llama carnitina acetiltransferase. Como ven, vamos a necesitar dos enzimas para que este proceso se dé. La carnitina palmitoyl transferase y la carnitina acetiltransferase. El factor que va a limitar que la lecarnitina nos favorezca en cuanto a su potencial de oxidación de grasa no es ni siquiera la suplementación con la lecarnitina, sino las enzimas que necesitamos, los transportadores que necesitamos para poder catalizar este proceso. Te voy a poner un ejemplo para ponerte en contexto. Hagamos de cuenta que estas dos enzimas son dos automóviles en los cuales solamente caben 5 personas por automóvil. Esos dos automóviles están ahí parqueados, en un lugar específico. Por más personas que lleguen, pueden llegar 60, 70 personas que necesiten ir a un lado. El carro solamente va a poder transportar 5 y 5 personas a cada lado. No importa la cantidad de personas que haya alrededor. Los carros solamente van a poder transportar 15 personas por viaje. Eso mismo sucede con la lecarnitina. No importa cuánta lecarnitina tú consumas, no importa que te le inyectes, no importa que te la pongas en gel, no importa. La cantidad de ácidos grasos que van a entrar a la mitocondria está limitada por las enzimas, por la cantidad de enzimas que hay. Es allí donde falla la suplementación con la lecarnitina con fines de potencializar la oxidación de grasa. Primero, no tenemos deficiencia de lecarnitina, es decir, que realmente no necesitas comprar como tal lecarnitina. Y adicionalmente, si la compres y tomes cantidades exorbitantes de lecarnitina, va a ser totalmente ineficiente porque las enzimas que se encargan de catalizar este proceso son sumamente limitadas. Ahora veamos como tal que dice la evidencia científica. Este estudio, por ejemplo, evaluó durante 7 días a 9 sujetos sanos. A un grupo le dieron placebo, al otro grupo le dieron la lecarnitina y le sometieron a hacer ejercicio cardiovascular en bicicleta por 20 minutos. Como tal, a los 7 días se evaluó y se determinó de que la lecarnitina no influyó para nada, ni en sus rendimientos, ni en la oxidación de grasa. Este estudio lo hicieron con 15 hombres, todos entrenados, todos ya tenían tiempo de estar haciendo ejercicio. Y este estudio duró un poquitico más, duró 4 semanas, donde un grupo se le dio placebo, al otro grupo se le dio la lecarnitina durante 4 semanas. A las 4 semanas se evaluó el grupo y se determinó de que la lecarnitina no influyó ni en la pérdida de grasa, ni en la mejora del rendimiento deportivo. Este estudio, que también investigó como tal la suplementación con la lecarnitina, determinó que hay una determinada cantidad de lecarnitina disponible para favorecer o para intervenir en el proceso de los ácidos lipídicos, la cual no se modificó por la suplementación con lecarnitina. En pocas palabras, suplementarse con lecarnitina no favorece la oxidación de grasa. Ahora bien, este estudio sí es bastante interesante, debido a que se estudió la suplementación con lecarnitina junto con cafeína. Esta vez sí se ha habido un balance muy positivo en cuanto a potencial de oxidación de grasa, es decir, que la lecarnitina junto con la cafeína sí puede estimular la lipólisis. Pero como tal no es la lecarnitina, realmente es la cafeína que tiene potencial de elevar los niveles de adrenalina, la cual es una hormona que sí señaliza la oxidación de grasa. Bueno, pero ahora hablemos para qué sí sirve la lecarnitina y qué dice la evidencia científica. Este estudio, por ejemplo, demostró que la lecarnitina puede ser muy útil para preservar el glucógeno muscular. Y este otro estudio parece mostrar que la lecarnitina puede acelerar la reparación de los tejidos musculares. Y este otro estudio dice que la lecarnitina puede ser muy útil para aumentar el conteo de esperma, es decir, que si una persona está en pro de concebir, de tener un niño y un bebé, puede suplementarse con la lecarnitina y verse beneficiado porque va a aumentar su conteo de esperma. Entonces, para resumir un poco, la lecarnitina sí sirve y sí interviene como tal en el proceso oxidativo de grasa debido a que participa en el ingreso del ácido graso de salamento contra de la célula. Pero la suplementación con lecarnitina no es eficiente para potencializar este proceso debido a que está limitado a la cantidad de enzimas disponibles para catalizar este proceso. La evidencia científica respalda que como tal no hay correlación de mayor pérdida de grasa con suplementación con lecarnitina. Y por último, la lecarnitina puede ser interesante para preservar el glucógeno muscular, acelerar la reparación de los tejidos y aumentar el conteo de esperma. Espero que esta información les sea muy útil. Si creen que le puede servir a alguien más, por favor, compártanla, dejen su like. Si tienen alguna duda adicional, por favor, me la hacen saber en la cajita de comentarios. Mi nombre es César Augusto Echeverry, me voy a reconocido como César Lefit y esto es Puro Fitness.